Ah, ya llegamos. Hoy Michael me dejará en el gimnasio en su camino al trabajo. Y vaya si es temprano. Estoy algo asustada porque esta es la primera vez en toda mi vida que entro a un gimnasio. Hola. Hola, Amy. Soy Tanner. Amy. Gusto en conocerte. Quería que Tammy viniera al gimnasio conmigo, pero dijo... ¡No puedo hacerlo! Comenzaremos con un calentamiento muy suave. Nos subiremos a la bicicleta. Bien. Un poco de cardio y calentaremos las piernas. Te ayudaré a subir. Es un poco difícil. Estoy realmente nerviosa. Principalmente me preocupa que me duelan la espalda y los pies. Pero es hora de sudar. ¡Vamos! ¿Pedal rápido? Sí, rápido. Eso es. Lo más fuerte que puedas. Eso es. Intenta un poco más rápido, ¿sí? Trabajamos con muchos rangos de edad. Muchos tipos de estados físicos. Pero la verdad no hemos trabajado con gente del tamaño de Amy. Intenta subir la velocidad un poco, ¿bueno? Soy una gacela. Tres, dos, uno. Bien, ya está. Buen calentamiento. Ahora comenzaremos los ejercicios. Pensé que esos eran los ejercicios. Debo sentarme un segundo. Bien, siéntate aquí. ¿Puedo? ¿Sí? ¿Estás lista? Dame un minuto más. Está bien. Está bien. Lo estoy haciendo mejor de lo que pensé. Sí, hasta ahora vas muy bien. Vas muy bien. No pude ir al gimnasio. Pero una de las cosas que he hecho bien es renunciar a mucha comida que me gustaría estar comiendo. Pero, eh, intento estar más activa. Para mí limpiar la casa es ejercicio porque tengo que estar moviéndome. Sí, estoy sentada en una silla, pero es más movimiento de lo que he hecho en mucho tiempo. Nuestra siguiente ronda será levantar hacia los costados. Bien. Otra. ¿Sientes como quema? Sí, esto es muy difícil. Dos más. Eso es. Bien. Bien. Bien, buena forma de empujar. Iremos a la caminadora, ¿sí? ¿Cuál es la caminadora? Todas se ven iguales. Esta. ¿Esto no me lanzará lejos? No, comenzaremos. Partiremos lento. Eso es. Bien, ahora intentaremos aumentar la velocidad, ¿bueno? Un poco más rápido. Siento que la voy a romper. ¿Está bien la velocidad o podemos ir más rápido? Es un poco más lento. ¿Está bien así? Es muy rápido. ¿Muy rápido? Bien. ¿Y ahora? Bien. ¿Cómo te sientes? ¿Te cansaste? Sí. De acuerdo. Voy a detenerla y se detendrá inmediatamente. ¿Cómo están tus brazos? ¿Se sienten...? Un poco débiles. De acuerdo. Siento que esta cosa sigue andando. Para alguien que nunca ha ido al gimnasio, Amy lo hizo muy bien. Entró aquí con una buena actitud y se esforzó mucho durante los ejercicios. ¿Te veré aquí nuevamente? ¿Volverá aquí sobre eso? Me siento muy bien de haber hecho ejercicio hoy. No estoy segura de lo que Tammy esté haciendo en casa, pero sé que no se ha movido mucho. Estoy agotada. Realmente quiero que Tammy se supere conmigo. Comenzamos este camino juntas y así deberíamos terminarlo. ¿Por qué esta puerta no se abre? Presiona ese botón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.